Se ven y se analizan en tiempo compartido. Conducción, Alfredo Martínez. Producción general, Claudia Olivera. Coconducción y redes sociales, Enzo Glosada Carbone. Mesa técnica de sonido, Rubén Dario Sánchez. Mesa técnica de streaming, Débora Ortiz. Con la fuerza de la radio y con la energía que caracteriza a este equipo desde este momento y hasta el mediodía, hacemos el recorrido juntos en NVR, la radio. Estimulan, acompañan y apoyan este proyecto. Omar Echeverry, SRL. Hoy, como ayer y como siempre. Con fiabilidad, solidez y experiencia. Molino Santa Margarita. Sembrando años de buena harina. Cosechamos tiempos de satisfacción por la calidad de nuestros productos. Plásticos Navarro SRL. Para sus productos, Blast. Tu bazar en plásticos de excelencia. Distributor exclusivo, Cadi. Copesnet. El servicio full que te permite volar por la red. NOSITO Constructora. Nacimos con simplicidad de Villa del Parque. Hoy somos exponentes del desarrollo inmobiliario en la ciudad autónoma. Gasrón y SRL. Exportación de miel a granel y cera. Con la fortaleza de los Thierry, Rodrigo y Nicolás, consolidan y expanden la tradición familiar. Del remanso, cercano y natural. El sitio ideal para vivir verde y natural. En equilibrio entre lo urbano y lo rural. Con criterios urbanísticos, éticos y estéticos. Tiempo compartido. La propuesta que se elige todas las mañanas. Donde el mensaje se potencia. Hola, ¿cómo andan? ¿Cómo han arrancado esta última semana completa del mes de agosto? Espero que muy bien. Les cuento que el segundo día, es decir, el martes 23, va a estar marcado por el ingreso de aire tropical proveniente del país vecino de Brasil. Afectando al área central y también al norte argentino. Permitiendo un repunte de las temperaturas. Principalmente las máximas, pero las mínimas no se van a quedar atrás. Otra cara de la moneda en la Patagonia Argentina. Pese a las condiciones estables y algunas provincias con el leve repunte de la temperatura. Hablamos para el día martes de un nuevo frente frío. Que en un ratito les voy a estar contando. Pero arrancamos por el noreste y litoral argentino. Sigue subiendo la temperatura, la mínima, la máxima. Alcanzando cerca de 26 grados en horas de la tarde. Pero con nubosidad en aumento desde la primera parte del día. Principalmente en Chaco, en Corrientes y en Formosa. Donde en estas tres provincias, desde la mañana va a aumentar la nubosidad. Y las chances de lluvias y tormentas de variada intensidad. Localizadas principalmente entre el límite de Formosa y de Chaco. Así que a estar atentos. Por el momento, lejos del uso del paraguas en la provincia de Misiones. Pero también un día cubierto. Y de momento se pueden ver algunos rayos solares. Esta área de la Argentina alcanzada por el viento norte. Al igual que en el área central. Donde hablamos de este paulatino ascenso de la temperatura. El martes principalmente la máxima. Pero la mínima no se queda atrás. Valores de entre 5, 6 y hasta 10 grados. La tarde va a ser sumamente primaveral. Dejando de lado el abrigo. Aprovechando los rayos solares. Tomando unos buenos mates, por qué no. O saliendo a andar en bici. Y lavando la ropa con total tranquilidad. A poner varios broches en el sur bonaerense. Y en el oeste de la provincia de La Pampa. Donde hay alerta amarilla. Por fuertes ráfagas del viento del sector norte. De momento rotando hacia el nordeste. Principalmente en la primera parte del día. Con ráfagas que pueden superar incluso los 65 kilómetros por hora. Las condiciones estables como vemos en pantalla. Cielo despejado a parcialmente nublado. Con ambiente cálido durante la tarde. El periodo cálido también dirá presente en el área de Cuyo. Vemos en pantalla un cielo de nubosidad variable. Con una muy buena amplitud térmica. La diferencia entre la mínima y la máxima. Arrancar la mañana con 5 grados. Y después a la tarde más de uno con una sonrisa de oreja a oreja. Porque el termómetro va a llegar hasta los 25 grados. Siendo el martes uno de los días más cálidos para esta parte de la Argentina. Abarcando a San Luis, a la provincia de Mendoza y también en San Juan. Atención porque en zona de Cordillera y en la provincia de San Luis. En horas de la tarde no se descartan fuertes ráfagas del viento del sector norte. Haciendo que sea un poquito molesto. Por ende si lava la ropa colgarla con varios broches de refuerzo. Hablamos también lejos del uso del paraguas. Con un sol como gran gran protagonista. Jugando de titular en el día martes en el noroeste argentino. Alcanzados también lógicamente por el viento del sector norte. Este aire cálido que aporta humedad en el ambiente. En comparación a los días anteriores. Hablando de este ascenso de la temperatura. Santiago del Estero y Tucumán registrarán para el día martes. Una de las máximas más altas de toda la Argentina con 27 grados. Me animo a decir ambiente cálido a caluroso en horas de la tarde. A la mañana el abrigo. Lógicamente estamos en invierno mínimas de entre 6, 7, 8 grados. Pero bueno con el correr de las horas el sol y el viento del sector norte. Van a hacer lo suyo. Y por el momento hablamos de estabilidad. Lejos del cambio de tiempo por el contrario. En medio de este periodo cálido. Donde también van a vivir un leve repunte de las temperaturas será en la Patagonia. Pero atención porque el ingreso del frente frío con tintes polares en la zona de Cordillera y Precordillera. De cara a los próximos días va a repercutir tanto en la mínima como en la máxima. Pero atención 22 y 24 grados en el norte patagónico para el 23 de agosto. Ideal para más de uno. Tanto en el centro como en el norte hablamos de cielo parcialmente nublado. A nubosidad variable con un leve repunte en cuanto a las temperaturas. Y en cuanto a la nubosidad en el cielo si lo comparamos al fin de semana. En el extremo sur también un leve repunte de la máxima. Máximas de entre 6 y 12 grados. Tanto en Santa Cruz como en Tierra del Fuego. Y algo de inestabilidad en Islas Malvinas con una mínima de 3 grados. Pero sube un poquito la máxima llegando hasta los 6. Atención porque en el extremo sur de nuestro país el viento del sector oeste va a ser el gran protagonista. Desde la madrugada y la media mañana con fuertes ráfagas. Pero les recuerdo si necesitan más información se pueden dar una vuelta por infoclima.com. Y seguirnos en todas nuestras redes sociales bajo el mismo nombre. Los veo en la próxima. Muchísimas gracias. Muy buenos días. Buen arranque. Buen martes. Nosotros recién, recién terminamos de hacer un fotón. La mañana fue un poquito movidita puesto que teníamos a un invitado de lujo que dijo No, chicos, yo llego un poquitín más tarde que vino acompañado por sus papás. Así es, vino acompañado por sus papás. La foto la vamos a estar publicando en minutitos nomás. La hemos protagonizado junto a León, León Morra Córdoba, que hoy está cumpliendo un añito, el primer añito de vida. Así que le agradecemos a sus papás, a Federico, a Dayana que se han sumado. Y recién nomás terminamos de hacer la foto con el Gordi, sumamente simpático. Los papás también. Así que le agradecemos muchísimo por el acercarse a la radio. Y bueno, permitir también que festejemos todos en comunidad. Así que en minutitos nomás va a estar la foto con toda la familia. Bueno, pero quiero saludar al equipo. Quiero saludar a Dari, que está ya en la operación técnica, en la operación de sonido. Dari, buen día. ¿Cómo estás? ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Devi? ¿Cómo va? ¿Devi está en el área de streaming? ¿También? ¿También desde tempranito? ¿Todo bien? ¿Nerviosa? ¿Nervios? ¿Nervios? Dari va a tomar el café, va a ser la protagonista en un ratito nomás. Pero tranqui. Sí, nos vemos todos los días. Sí, nos vemos todos los días, tal cual. Bien. Clau, buen día, ¿cómo estás? Buen día, Enzi. Buen día, chicos. Buen día, comunidad. Clau es nuestra productora, también laburando a full. Te agradezco también por segundiarme. Bueno, obviamente, por compartir el trabajo, sí. Quiero destacarlo. Alfred está por una cuestión laboral en Ezeiza. Así que, bueno, aquí está el resto del equipo trabajando a full y no pasa ningún tipo de cuestión sin antes ser consultado con todo el equipo. Así que, bueno, también quiero agradecer por la predisposición de todos los compañeros de todo el equipo para que, bueno, el proyecto siga adelante de todas formas. Así como ha dicho nuestra amiga de Infoclima, quiero decir que la temperatura actual en Navarro es de 7 grados. El cielo está despejado. La sensación térmica es de 4 grados. La máxima que se espera para el día de hoy es de 20 grados centígrados. La mínima es de 6. Mañana, miércoles, se esperan máximas de 23 grados y mínimas de 9. El jueves, por su parte, 25 grados de máxima, 9 grados de mínima. Y el viernes estaremos cerrando la semana con 24 grados de máxima y 10 grados de mínima. Con un 80% de probabilidad de que caigan nada, 0,5 milímetros. Sí, a gata lo podemos tener en cuenta como lluvia. Pero bueno, repito, la temperatura actual en Navarro es de 7 grados. Se esperan máximas de 20 y mínimas de 6. La humedad en este momento es del 93%. Y los vientos corren a 21 kilómetros por hora. También quiero decir, posteriormente al clima, como ya es rutina, que estamos en calle 30, número 436, entre calle 9 y 11 del pueblo de San Lorenzo de Navarro. Pero puedes escuchar nuestra programación sintonizando la FM 90.5 en lo que es Navarro Centro. O si no, la FM 92.1 en Villa Mall y Las Marianas. Así que agradecemos, como siempre, el trabajo que lleva a cabo Carlos y Diego Regiardo. En cuanto a nuestras redes sociales, tenemos en primer lugar nuestra fanpage, la cual la encontrás tipiando www.nbrlaradio.com También tenemos Instagram nuevo, nos encontrás como nbr.laradio. Ya pasamos la barrera de los 300 seguidores y es todo gracias a ustedes. En su momento teníamos una cuenta con más de 2.000, pero bueno, Instagram ha decidido darla de baja hace un tiempito. Así que tuvimos que arrancar de cero y en eso estamos. Con respecto a Facebook, tenemos por un lado nuestra fanpage, que es nbrlaradio.fm90.5 Y nuestro grupo privado es nbrlaradio.com Con el mismo nombre también nos encuentran en Twitter y nuestra aplicación que la puedes descargar desde el Play Store o la tienda virtual desde tu celular. Con respecto a los teléfonos, el fijo es 43345 y el WhatsApp es 2227-5398-56 ¿Qué dice la agenda? Dice que hoy es Martes Verde. Yo se paro. Hoy Martes Verde toca en los siguientes barrios. A partir de las 9, barrios Marina, Escuela 7, Plan Federal y Santa Teresita. A partir de las 11 horas, los barrios 05, Del Carmen, Porvenir, Arco Iris y Emergencia también. Y a partir de las 12 horas, los barrios Polideportivo, Rosedal, Eva Perón y Trocha Sur. ¿Qué es lo que puedes sacar? Puedes sacar papeles, plástico, metal, cartón y vidrio. Pero es importante que siempre estén limpios y secos. También quiero destacar la información que ha llegado con respecto al Instituto número 43 de Lobos y su anexo con Navarro. Se está difundiendo una encuesta, la cual cada uno puede completar de forma personal, de forma individual. Con respecto a qué carreras le gustaría que se implementen el año que viene en el ciclo electivo 2023 aquí en Navarro. En dicha encuesta, la persona que ingrese a la misma tendrá la posibilidad de elegir dos opciones. Entre ellas se encuentran el profesorado en Educación Especial con Orientación Motores, el profesorado en Biología, el profesorado en Física, el profesorado de Educación Secundaria en Economía, la Tecnicatura en Administración, la Tecnicatura en Comunicación Multimedial, la Tecnicatura en Comunicación Social para el Desarrollo, la Tecnicatura en Gestión y Salud Ambiental, la Tecnicatura también en Seguridad e Higiene, Tecnicatura en Industrias Agroalimentarias, Tecnicatura en Producción Agrícola Ganadera, Tecnicatura en Redes Informáticas, Tecnicatura en Salud con Especialidad en Cardiología, en Hemoterapia, en Instrumentación Quirúrgica o en Radiología. Esto como he dicho son, la idea de esta encuesta, en realidad sobre las carreras de interés del ciclo 23, es para tener una especie de conocimiento, o sea, un relevo de cuáles son los intereses sociales, acerca de qué carreras la gente le gustaría que sean implementadas, seguramente las más votas sean tenidas en cuenta, para que el año que viene, en este anexo que tenemos aquí en Navarro junto al Instituto Número 43 de Lobos, permita que se abran las puertas a determinadas carreras, ya sean profesorados o tecnicaturas, las cuales acabe de leer. Nosotros ya hemos publicado dicha encuesta en nuestro grupo privado y en nuestra fanpage, pero también anda circulando por WhatsApp, Así que cualquiera que la necesite, que esté interesado en poder completarla, nos las pueden pedir, que nosotros con gusto la vamos a difundir la cantidad de veces que sea necesario. Por otro lado, quiero decir que hoy martes 23, de 9 a 17 horas, en el microestadio Abel Salvato, se van a estar realizando fichas médicas para los deportistas de las escuelas municipales, de los clubes EFIN y Dorrego. Si la Municipalidad de Navarro, en una acción articulada entre la Secretaría de Salud y Deportes, y la Liga Lovense de Fútbol, realizarán las fichas médicas a los deportistas que participen de las escuelas deportivas municipales, y los integrantes de los clubes Dorrego y EFIN. Como he dicho, las mismas serán en el microestadio Abel Salvato, este martes 23 de agosto, entre las 9 y las 17 horas. En títulos nacionales, como la mayoría sabe, se está llevando a cabo el juicio Vialidad, la cual tiene como protagonista a Cristina, los fiscales Luciani y Mola solicitaron penas de entre 3 y 12 años para los imputados, tanto Diego Luciani como Sergio Mola, los fiscales en el caso, que intervinieron en el juicio oral de la causa Vialidad, pidieron penas de prisión de entre 3 y 12 años para los imputados, y además solicitaron la inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos a quienes se hayan desempeñado en la función pública. Con respecto a los acusados, en primer lugar, como he dicho, tenemos a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, exmandataria y actual vicepresidenta, se ha pedido 12 años de prisión e inhabilitación especial perpetua como supuesta jefa de la asociación ilícita en concurso real con el delito de administración fraudulenta agravada. Por su parte, Lázaro Báez, también se le han pedido 12 años de cárcel por ser organizador de la asociación ilícita y también por el concurso con el delito de administración fraudulenta en calidad de partícipe. Julio De Vido, exministro de Planificación Federal, se le ha pedido 10 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargo público como organizador de la asociación ilícita y por administración fraudulenta. A José López, exsecretario de Obras Públicas, también se le han solicitado 10 años de prisión, al igual que a Nelson Perioti, quien es ex titular de la Dirección Nacional de Vialidad. Con respecto a Mauricio Colareda y Raúl Daurich, ex responsables del distrito número 23 Santa Cruz, también se le han solicitado 6 años de prisión por administración fraudulenta agravada. Héctor Garro, expresidente de la Administración General de Vialidad de la provincia de Santa Cruz, se le han solicitado 3 años de prisión en suspenso por administración fraudulenta. Juan Carlos Villafañe, ex presidente de la Administración General de Vialidad de la provincia de Santa Cruz, tiene un pedido de 6 años de prisión por administración fraudulenta también. Raúl Pavessi, ex presidente de la Administración General de Vialidad de la provincia de Santa Cruz, 5 años. José Santi Bañez, ex presidente de la Administración General de Vialidad de la provincia de Santa Cruz, 4 años en prisión. Y por último, Carlos Kirchner, exsecretario de Coordinación de Hora Pública Federal, absolución por el delito de asociación ilícita y pedido de condena a 2 años de prisión en suspenso por supuesto abuso de autoridad. Sí, esos han sido los pedidos de los fiscales Luciani y Mola, como he dicho, los cuales han pedido entre 3 y 12 años de prisión para los imputados. A raíz de ello, hubo protestas en el barrio de Recoleta, que es donde vive la actual vicepresidenta. Las mismas han sido en pro y en contra de Cristina Kirchner. Y ella ha denunciado a los energúmenos macristas. Sí, seguramente sea el tema no solamente del día, sino también de la semana. Y nosotros, bueno, iremos comentando obviamente al aire cuáles son las novedades con respecto al caso. Bueno, vamos nomás entonces con nuestra rutina. La frase del día dice lo siguiente. Atención. El querer no es elección porque ha de ser accidente. ¿Cómo, cómo, cómo? Puntos suspensivos. El querer no es elección porque ha de ser accidente. Ay, amigo, conócete a ti mismo. ¿Cómo dice? Bueno, yo considero que en relación sí tiene cierta parte. El otro día teníamos una frase de que el deseo era algo que se presentaba como así inoportunamente sin alzar. Sí, me acuerdo. De todas maneras, yo creo que en el recorrido, bueno, yo viejaza, ¿no? Ya en el recorrido puedo, de alguna manera, uno puede hacer el ejercicio uno a una de ir conociéndose para saber por dónde más o menos anda lo que a uno la trae. Entonces creo que, ¿cómo es? El querer no es elección porque ha de ser accidente. No creo que sea un accidente. El querer no. No. Si bien es una elección. Es una elección, sí, pero no es un accidente por distintos motivos que no nos vamos a... ¿Esto qué dice? Sí, no. Cuando ayer tocó esta frase, quiero destacar que no es una frase que elijamos, si nosotros tenemos una bolsa de frases y de forma aleatoria elegimos para ir compartiéndola con ustedes en el aire. La leí previamente y dije, interesante, el querer no es elección porque ha de ser accidente. A ver, a priori uno puede decir, bueno, sí, yo decido con quién me vinculo, con quién le transmito mi querer. Entonces ahí técnicamente estoy haciendo una elección. Entonces, por ende, no creo que sea un accidente. Sí puede que, bueno, en determinadas circunstancias capaz, no sé, se presente de forma impensada, pero técnicamente cuando yo brindo mi querer es porque yo elijo el brindarlo, el otorgarlo. Así que no, tampoco concuerdo con que sea un accidente. Bien, ¿y la señora ya? En un cumpleaños. Está como... ¿Confías en nosotros? Total. ¿Dari? Bueno, pero la de ahí. Ah, y dice, tiró caripela. Sí, sí, tiró caripela ahí. Bueno, vamos. Lope de Vega, poeta, novelista y dramaturgo español. Es el autor de la frase. Hoy es martes 23 de agosto. Estamos en tiempo compartido. Capítulo 5256. La farmacia de turno para hoy es Farmacia Treseguet, de calle 22, número 380, entre 107 y 109. Su teléfono, 420 027. Desde las 20.30 horas toma el turno Farmacia Daino, de calle 16, número 829, entre 117 y 119. Arrancamos la mañana diciendo que, con corazón abierto y espíritu solidario, pedimos que nos acompañen en la oración por la recuperación de Milanos Ferreira, Pare Juan Carlos, Isabel López, Edith López, Nicolás González, María Inés Casado, José Luis Lemo, Aníbal Casco, Jessica Fernández, Esteban Bullrich, Cecilia Parra, Osvaldo Perdizvera, Marcelo Tatu Saunders, Rosa Lazarte, Ester Maidana, por todos los enfermos, los solos, los necesitados. Para pedir un turno para donar sangre, te podés comunicar al 2272-4007-06. ¿Qué dice la agenda? Dice que, bueno, hoy, 23 de agosto, están cumpliendo años. León Morra Córdoba, el primer añito de León, que lo hemos festejado todos juntos aquí en la radio hace minutitos nomás. Así que le agradecemos a los papás, a Federico, a Diana, que lo han traído, lo han acercado para que podamos hacer todos juntos el festejo. Hemos sacado unas fotos divinas que, bueno, en minutitos nomás, las estaremos compartiendo con todos ustedes en nuestras redes sociales. También cumplen años, Eliana Garino, Carla Soria, Silvia Andrade, Chicho Gorriño, María Marta San Martín, Roberto Montenegro, Melisa Terrile, Bautista Brescia, Mónica Letiere, Javier Samborain, Baltasar Montenegro, Rodrigo Corbeto, David Castillo, Federico Torres, María Colomba Marino, Marita Pavón, Valentina Miranda y Juan Carlos Escalona Goyo. Puede que esta lista tenga algún error o esté incompleta, así que toda información es más que bienvenida. El santoral para el día de hoy es Santa Rosa de Lima, del siglo XVII. Hoy, 23 de agosto, es el día del barrio de La Boca. La ley 944 se sanciona el 5 de diciembre del 2002 por la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la cual dice que se instituyase el 23 de agosto de cada año como el día del barrio de La Boca, en conmemoración a la creación del juzgado de paz de La Boca del Riachuelo, el día 23 de agosto del año 1870. Y también, hoy 23 de agosto, es el día del éxodo jujeño. Se denomina éxodo jujeño a la retirada hacia Tucumán emprendida por el ejército del norte y la población de San Salvador de Jujuy, el 23 de agosto de 1812, ante el avance de las tropas realistas provenientes desde el Alto Perú. Esta ha sido nuestra agenda, y ahora sí, ponemos primera, que en minutitos nomás recibimos a nuestra superinvitada, que va a estar tomando aquí el café junto a nosotros. Estás escuchando NBR, la radio 90.5. ¡Gracias!